Se cumplió la primera fecha del hexagonal de fútbol juvenil Nuevos Talentos, que se disputa desde el pasado fin de semana en la cancha Cotraeco. La primera jornada arrojó los siguientes resultados. A primera hora se enfrentaron los equipos de Alianza Petrolera y Cincuentenario, ganando el primero 3 por 0. El segundo partido fue lleno de emociones. La jornada recibió a los equipos de Oro Negro y River Plate Santander. River Plate ganaba 2 goles por 0 y al final Oro Negro se quedó con la victoria 4 goles por 3. La programación la cerraron los equipos de Flamengo y Training Fit, dejando victoriosos al equipo rojo y negro de Flamengo 3 goles por 0. La segunda y tercera jornada se jugarán los días 7 y 8 de diciembre con los siguientes partidos. El 7 de diciembre la jornada la abren River Plate Santander y Flamengo a las 8 de la mañana. A las 10 de la mañana Club Cincuentenario frente a Training Fit Soccer. A las 12 del mediodía Alianza Petrolera frente al Club Oro Negro. La jornada del día domingo 8 de diciembre a las 8 de la mañana Club Oro Negro frente a Training Fit Soccer. A las 10 de la mañana Alianza Petrolera frente a River Plate Santander. Y cierra la jornada a las 12 del mediodía Flamengo FC frente al Club Cincuentenario.